Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Van Damme. La construcción de músculos se está volviendo tan importante para los hombres, que se sienten incómodos o incompletos con un cuerpo normal, porque el cuerpo cortado y desgarrado está de moda. Toda persona quiere verse bien cuando usa una camisa ajustada, o incluso cuando está sin camisa, porque esa es la señal, cuando alguien puede ver lo que está dando a su cuerpo, el momento adecuado. No es un trabajo fácil desarrollar músculos, porque necesita mantener un horario adecuado para ir al gimnasio, junto con sus actividades diarias, y debe entrenar su cuerpo todos los días, para lograr los resultados deseados. Pero el entrenamiento para desarrollar músculo, debe realizar un seguimiento de su rendimiento en el gimnasio, y debe entrenar prácticamente todos los días, para obtener los máximos resultados. Además, debes mantenerte enfocado y decidido, porque sólo puedes ver resultados positivos cuando estás decidido a trabajar más, y más, y más, porque más expectativas siempre pueden arruinar tu motivación, si los resultados se retrasan. A continuación paso a daros algunos consejos que deben ser utilizados por ganadores duros, para obtener los resultados más efectivos y eficientes. Evitar los ejercicios de aislamiento. Los ejercicios de tríceps no son suficientes para el desarrollo muscular, por lo que debes pasar a algo serio, como esos ejercicios que seguramente funcionarán. Algunos de esos ejercicios incluyen el press inclinado, el press banca, el press de hombro, que se enfocan en el grupo de músculos, y mejoran tu desarrollo muscular. Nunca consumas más alimentos. Comer en exceso significa que vas a consumir más calorías, lo cual muchas veces no es algo saludable. Necesitas comer de forma adecuada y equilibrada, porque no obtendrás resultados satisfactorios cuando comes demasiado. Un exceso de grasa no es una buena idea. Consumir calorías de más no ayudará a alcanzar tus objetivos. Alternativa a la dieta calórica. Comer en exceso, como decía antes, no es la solución. Porque para la mayor ingesta de calorías se convierta en más músculos, los alimentos deben convertirse rápidamente en músculos y energía, por lo que la mejor alternativa a tales alimentos calóricos son las bebidas calóricas, que se pueden convertir fácilmente y fácilmente. No te sentirás lleno con solo tenerlos. Por lo tanto, una bebida adicional, como un batido, será suficiente y podrás usarla después de cada entrenamiento. Incluir grasas en tu dieta. Incluir grasas en la dieta es una sabia lección, porque las grasas ayudan a mejorar los músculos, por lo que nunca debes tener miedo de usar grasas en tu dieta. La comida rica en grasas es una dieta ideal para los ganadores difíciles, porque no necesitan consumir más cosas para obtener resultados más rápidos. Hablo de grasas buenas, por supuesto. Los ejercicios cardiovasculares son importantes. Los ejercicios de cardio son considerados muy importantes para una vida saludable, pero la mayoría de las veces son excluidos de la rutina de ejercicios de los hard gainers, porque la mayoría de las personas los toman muy en serio y realizan actividades que dañan al corazón. Por lo tanto, se debe hacer ejercicio cardiovascular moderado para mantener tu corazón saludable y también para mejorar los músculos en general de tu cuerpo. Pero también debes tener en cuenta que la cantidad de músculo debe ser baja para mantener un corazón saludable. Esto se contradice con nuestro objetivo de desarrollar la mayor cantidad de músculo posible. Pero esto es así. Importancia de los carbohidratos para la curación muscular Bien, los ejercicios posteriores y la dieta son muy importantes, ya que los músculos generalmente se dañan debido a los entrenamientos excesivos y deben curarse rápidamente para tener un cuerpo mejor y más saludable. Para ese propósito, se recomienda a los ganadores difíciles que tomen carbohidratos, porque contienen poderes curativos, por lo que los músculos pueden volver rápidamente a la normalidad usando carbohidratos como tratamiento. Levanta más con bajas repeticiones Una vez más, para los ganadores difíciles es muy importante repetir menos al levantar pesos pesados. Debes tener mucho cuidado porque puedes mantenerte alejado de cualquier daño si sigues los consejos de la salud. Descansar correctamente después de hacer ejercicio La mayoría de las personas ignoran el hecho de que descansar después de cualquier entrenamiento es muy, muy importante porque el cuerpo necesita curarse y solo puedes seguir adelante si tomas un descanso y descansas hasta que el cuerpo se relaje. Sueño adecuado Bien, el sueño adecuado es muy importante para una vida sana y activa porque tu cuerpo se relaja con una buena cantidad de horas de sueño. Necesitas dormir bien después de hacer ejercicio e incluso cuando no estás entrenando debes dormir bien para obtener un resultado óptimo. Por último, dedicación y persistencia El factor más importante para cualquier culturista o aspirante a tal la dedicación y la persistencia son muy importantes vitales diría yo porque si te dedicas a obtener más resultados automáticamente trabajarás más duro Del mismo modo, si te apegas a alguna meta realmente importante para ti definitivamente intentarás hacerla realidad sin importar el problema que tengas que enfrentar. Perseguir tu objetivo, tu meta puede ser una herramienta fantástica en tu búsqueda de la hipertrofia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!